... François Hollande ha procedido a una enésima remodelación del gobierno francés. Con Manuel Valls que sigue como primer ministro, el gobierno pasa de 32 a 38 ministros y secretarios de Estado. Un gobierno que el presidente quiere coherente y reformador. Es un gobierno para actuar, reformar y avanzar. Es un gobierno coherente al que le he dado tres prioridades. La primera, mantener la seguridad de los franceses. La segunda, luchar contra el desempleo. Y la tercera, desarrollar la ecología, el medio ambiente. Los principales ministros del área económica continúan, por lo que la línea económica claramente liberal seguirá siendo la misma. También continúan los ministros de Interior y Defensa, cuando Francia hace frente al terrorismo. Pero la novedad está en la llegada al Ministerio de Asuntos Exteriores de Jean-Marc Quereau, ex primer ministro, que llega con la misión de acercar posiciones con Alemania e intentar sacar a flote una Europa enfrentada a múltiples crisis. Jean-Marc Quereau, como germanófilo que es, podría ahondar, profundizar en ese gran proyecto que es Europa y que lo tenemos muy abandonado, ¿no? Con todo el tema del conflicto en Siria y de los refugiados y que parece que esa unión se está resquebrajando por todas las fronteras. Pero este nuevo gabinete responde sobre todo a la necesidad del presidente, desacreditado ante su electorado, de subir en los sondeos cuando se acercan las elecciones presidenciales. Un presidente que ha hecho entrar de nuevo a ecologistas en el gobierno para intentar acallar las críticas que surgen y que llegan hasta de su propio partido. Lo que se intenta es aglutinar a las fuerzas de izquierda y por eso entran ecologistas, por eso entra un radical de izquierdas y por eso entra una socialista que no ha estado muy de acuerdo con las últimas iniciativas del gobierno. Veremos si este juego de sillas al final paga y realmente puede aglutinar a todos los movimientos de izquierda. Esta nueva apuesta de François Hollande no ha convencido a nadie y así lo recogen los medios de comunicación que critican duramente a un presidente del que dicen está desconectado de su pueblo. Juan José Dorado, Hispan TV, París.